la segunda temporada de la doña marcó el regreso de araceli arámbula como altagracia sandoval que estuvo escondida por dos años y retornó a méxico para salvar a su hija esta nueva temporada de la doña no tuvo rating esperado por la cadena telemundo lo que complica más una tercera temporada esto fue lo que dijo araceli arámbula de la doña 3 la tercera temporada pero en realidad ahorita no como está el tiempo y como está parado todo y la verdad es que hay algo me está picando acá no se puede filmar y la verdad es que bueno no hay ni historia para la doña 3 si así se puede si hay una idea pero no no tenemos la doña 3 así que lamento lo lamento por mí porque la verdad yo me encantaría seguirme ya actuar pero lamento lo lamento por mí por mi familia por ustedes bellos porque pues ya queremos hacer la tercera temporada y por todo mi elenco pero bueno no sé yo ahorita hoy tuve una junta para otro proyecto pero pero bueno ya les contaré porque son cositas muy padres muy muy padres que que van a pasar pero pues en cuanto termine todo esto porque imagínense con esta cuarentena ahora sí que no podemos hacer pues todo lo que queramos todo lo que lo que hemos planeado y lo que teníamos en mente nosotros teníamos pensado momento se desconoce si la doña será renovada para una tercera temporada aunque sí quedaron varias tramas abiertas sin embargo jose espataro creador de la afición tuvo unas emotivas palabras a arámbula que podrían confirmar una posible nueva entrega cuéntanos en la barra de comentarios si te gustaría una tercera temporada dale like al vídeo y suscríbete a nuestro canal